En unas horas va a recibir otra llamada con las instrucciones y vaya sabiendo que va a tener que romper la alcancía. Es galán, mi muchacho. ¡Hijo de puta! Se las ha de coger a todos. Te las coges a todas, ¿verdad, Gael? Juro más que ustedes, ¡hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Es Tonya del siglo, el cabrón. Perdón. ¿Quieren que suba algo de tomar? Eh... Una botana o guacamole o algo para picar nada más. Un licuado de plata. Sí, ahora lo subo. Mami, mami, te pido un favor. La próxima vez toca la puerta antes de entrar, ¿sí? No tienes que. ¿Puña? ¡ Richards, ¿ahí esisterre? Lo estáis", ¿verdad? Esta buena cuamena está bien. Yo no maía. Milda Boberas nos enseñó que deben de bajar elected a las costas. Fastas sean largos niveles. No tienes no tener cuidado con el rescuer. ¿Puña hopa? ¿Y eso? Lo encontré en la calle. Está bien bonito, ¿verdad? Pues así que tú digas bonito, ¿no? Además ya sabes que a Pati no le gustan los perros, menos los de la calle. Es machito, ¿verdad? Hija, no lo dices. ¡Qué asco! No vaya a tener enfermedades. Hubieras visto cómo me miraba. Se me hace que le voy a poner mirón. ¿Lo puedo bañar? Sí, pero no dejes que nadie lo vea, ¿eh? Ya después hablo con tu padre a ver si lo convenzo, ¿sale? Bueno, yo lo pongo bien. Es tu responsabilidad si no va de regreso a la calle. Sí, te lo juro. ¿Y qué tienes en mente? Desorientarlos. No apresurarnos. Tenemos el tiempo a favor. El control. ¿Y si se ponen difíciles? Le cortamos un dedo y se los mandamos por correo. No te creas. Tengo un contacto en la morgue que nos puede dar lo que necesitemos. Un dedo. Una oreja. Pero ya verás, estos van a aflojar rápido. Acuérdate. Y ten claro que no le voy a pagar a Lozano y a Reyes por nada. Les voy a pagar horarios. No porcentajes. Está bueno. No me importa si crees que está bueno, pero no opinas delante de ellos. No me contradices. No sugieres. Vamos. No piensas. Y recuerda todo lo que tengamos que hablar siempre aquí, en la intimidad familiar. Ok. ¿Y cuánto les vas a pedir? ¿Cuánto te gustaría? 300 mil dólares. Medio kilo. Esto no tiene seriedad por menos de medio kilo. Los estaríamos ofendiendo. El rescate les tiene que doler. Y ya verás. En menos de 48 horas lo van a juntar en efectivo. ¿Qué? Qué buena onda tu papá que te dejó el local. Sí, aunque no sé si lo vayas a usar. Nomás le di por su lado. Yo quiero que pongas una tienda que se llame... Amo a Manuela. Y solo quiero hacer el amor con ella toda la vida. Ya salió un hijo. No, me gusta. ¿Te gusta? Un poquito largó el nombre, pero me gusta. A mí también me gusta. Guapa, ¿nos das un minuto? Un minuto, nada más. Sí, claro. No le dijiste nada, ¿verdad? Lo soltaron. Te pregunté si no le dijiste nada. Estás pendejo, ¿qué haces? ¿Lo soltaron? Mi papá habló con la familia. Estaba viendo cuánto pedirles. Esto es una locura. Hay que soltarlo. O mínimo llevarlo a otro lugar. Hay que confiar. Si mi papá lo trajo aquí es porque es el lugar más seguro. Aparte, no podemos soltarlo así nada más. Mi papá me dijo que Gael preguntó por ti. Fuiste el último al que vio. Fuiste el último al que vio. Fuiste el último al que vio. Vamos, Marta. Vamos, Marta. Mejor, un poco mejor, Marta. Concentrate, por favor. Vamos, Lupe. Muy bien, Lupe. Es eso. Ay, Marta, el viernes es la gran gala del degollado. Viene un tenor italiano y ya no quedan entradas, pero yo conseguí un palco para que vayamos los cuatro. Le comento a Aquiles y te digo. Estás medio rara. ¿Hice algo que te molestó? ¿Estás enojada? No. Por favor. Claro que me encantaría ir al teatro, solo que lo veo complicado esta semana. Desde que llegó Darío hay muchísimo trabajo en la casa. Cuatro hijos y todos en la adolescencia. Bueno, ojalá que puedan organizarse para el viernes. Pobre, le voy a echar una mano. Te veo en el vestidor. Sí. Adiós, Miguel. Adiós. ¿Te ayudo? Sí, claro. Muy cabrón no quiere que estemos cerca. Dice que se pone nervioso. ¿Una vez lo viste así? Lo que no quiere es que sepamos cuánto dinero pide. No nos va a coger. No, no. Cogernos. De coger, de meterla por el culo, no. Pero tratándose de dinero, no sé. Hola. Somos nosotros de nuevo, los representantes del pueblo mexicano. Somos nosotros de nuevo, los representantes del pueblo mexicano.